¿Qué padecimientos se pueden tratar? Tenemos lumbalgias, problemas neurológicos, niños con algún tipo de problema. Tenemos una gran rama de cosas que podemos tratar. Cualquier tipo de lesión aquí pueden llegar con nosotros. ¿Hay pacientes que han venido y que han tenido un avance significativo? Claro que sí. Hay pacientes que han venido con mucho dolor, inclusive quienes no pueden ni siquiera subir al consultorio y aquí salen perfectamente bien, sin ningún tipo de molestias y se reintegran a su vida laboral cotidiana como si nada hubiera pasado antes. ¿Pueden venir desde niños, personas adultas? Claro que sí. Pueden venir bebés desde tres meses para estimulación temprana hasta personas de la tercera edad. No hay ningún problema en que ellos vengan. Aquí nosotros les vamos a dar la atención que a ellos les compete y ahora sí, nosotros nos adaptaremos a las necesidades de ellos. ¿Qué más atienden generalmente? Generalmente atendemos mucho lo que son dolores en la espalda, es mayormente lo que estamos trabajando. Damos mucha masoterapia porque en la actualidad hay demasiado estrés entre las personas y es en lo que más estamos tratando actualmente. ¿Llegan y qué es lo que hacen? Por ejemplo, quienes vienen. Muy bien. Llegan con nosotros, primeramente nos los canalizan para hacerles una valoración, para que nosotros podamos ver el tipo de lesión que tienen y posteriormente adaptarles un tratamiento a ello. La terapia aproximadamente en la alberca tarda entre 45 minutos a una hora, ahora sí dependiendo del tipo de lesión que se tenga. Ingresan con ayuda, nosotros como terapeutas estamos con ellos desde el momento en que ingresan a la alberca por unas escaleras bajitas para que no les vaya a costar y durante todo el tratamiento que tengan dentro del agua estamos con nosotros monitoreándolos y posteriormente los llevamos hasta las regaderas para que ellos puedan poder cambiarse y alistarse para irse. Hay un banco también especial que les... Sí, así es, tenemos un banquito en la parte de atrás para poder trabajar con ellos dentro del agua para problemas de espalda, rodilla y pierna o para personas que no puedan permanecer paradas por algún otro tipo de problema neurológico. Claro que si los esperamos aquí en Deportivo Medusa es un lugar muy muy completo, tenemos de diferentes cosas para las necesidades de cualquier persona, sean niños o personas adultas, no importa, aquí nosotros los estamos esperando. Estamos ubicados en la segunda privada de revolución cerca del IMSS de Tlatlauquitepec, Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!